Ni sabes lo que mi mami va a preparar con esta racima de plátano. Vamos a comerciar. Echamos el plátano y dejamos bien ordenadas estas agujas. En toda su producción para hacer lo que tú desees. Detallamos el plátano. Muy importante, cuando estamos de verano dejamos el tallo muy alto para que este esté goteando, goteando agüita. Pero ahora, como estamos de invierno, le vamos a hacer un corte más abajo porque le puede caer bacterias u hongos. Entonces vamos a dejarle un poquito abajo. Una vez ya cosechado el plátano, aprovechamos para hacer una trampa. De esta forma. Cogemos, hacemos así y le cojamos un separador y le ponemos aquí. ¿Para qué hacemos esto? Para que este insecto, que lo que hay en el bolsillo es el picudo, como politos sórdicos, lo atrapemos aquí y lo llevemos a un lugar donde no nos cauce daño. Este insecto es nocturno y afecta el 40% de las plataneras. Vámonos, papá. Muy bien. Yo andaba por allá cosechando y me encontré una rica maracuyá. Y estas flores están muy bonitas para llevárselas a mi señora porque ya se acerca el Día Internacional de la Mujer. Entonces le voy anticipando un pequeño regalo. Miren lo privilegiados que somos. Al lado de nuestra casa, un estero. Casa, estero. Casa, estero. Y papá. Les picamos el plátano. Pelamos el plátano. Rallamos el plátano. Una vez rallado el plátano, le vamos a agregar el refrito. Que está compuesto de cebolla blanca, cebolla colorada y pimiento. Le vamos a agregar queso. Nosotros lo vamos a hacer así, pero también lo pueden rallar. Le vamos a colocar bastante queso porque como producimos el queso aquí, nos gusta con bastante queso. Y por último le colocamos un huevo. Ahora sí, vamos a revolver toda esta mezcla. Y agregamos sal al gusto. A freír nuestras tortillitas de verde. Bueno, ahora sí, a disfrutar de esta rica tortillita. Esto usted lo puede utilizar en el desayuno, en el almuerzo y en la marina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!